buen día a todos y todas gracias por sumarse a esta nueva propuesta para los que no son o no están vinculados a la experiencia de INTA les contamos que esto es un ciclo de videoconferencias que el INTA ordenable organiza todos los jueves a las 9.30 con distintas temáticas temáticas técnicas y bueno vinculadas al trabajo que se hace en el territorio de la experimental los terceros jueves con los compañeros del cambio rural hemos definido un modelo distinto no tan técnico y bueno queriendo contar la experiencia de integrantes de los distintos grupos de productores del programa cambio rural hoy nos acompaña pablo borra integrante del grupo pescadores artesanales de villa del mar lo cual es una temática un poco inédita para el ciclo de conferencias tal como se viene dando les contamos que el cambio rural a través de la agencia bahia blanca del INTA la experimental ordenable viene trabajando el tema de pesca artesanal desde el año 2015 vinculándonos con pequeños pescadores artesanales de las comunidades de pehuencó y de villa del mar y nos parece muy interesante darle un espacio de visibilización y que la comunidad entera pueda conocer de qué se trata esta esta actividad así que bueno agradecemos a todos por sumarse la modalidad va a ser muy sencilla bueno allí ven a valeria vital y a pablo borra valeria vital es promotora asesora coordinadora del grupo pescadores artesanales villa del mar es quien acompaña el proceso de INTA con los pescadores vamos a hacer dos bloques pueden ir haciendo preguntas a través del chat que las vamos a ir levantando y les vamos a ir haciendo a pablo y a valeria y bueno vamos a ir viendo algunas imágenes algunos videitos y demás sepan disculpar si hay alguna desprolijidad la virtualidad nos nos está enseñando todavía cómo cómo es esto de encontrarnos cara a cara así que bueno valeria pablo bienvenidos buenos días acá estamos estamos para acá ya presentaron así que vamos directo a contarles un poquito qué es esto de la pesca artesanal y bueno yo voy a quedar medio así como que estoy entrevistando pero la idea es hacer esta charla lo más ameno posible y que podamos contarle para la gente qué es ser un pesca artesanal así que vamos a empezar por describir bueno quién sos cuántos años tenés bien me llamo paulo borra tengo 43 años y bueno soy pescador hace 20 años y dónde estamos 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 en villa del mar la localidad de punta alta más o menos a 7 kilómetros de punta alta y bueno ahí no están mostrando y hace 20 años ya te digo que me dedico a la pesca acá 20 años en el año de años y y contarle un poquito para tu familia cómo está compuesta con tal es cómo es esto de la familia pescadora no que termina haciendo sí bueno mi señora ya viene del padre pescador del tío pescador y del abuelo digamos yo seré la cuarta quinta generación no sé que no está mirando el tío y está mirando está bien saludos bien así que bueno así yo lo que sé lo que fui aprendiendo de ellos claro que esto no no se aprende no se aprende claro no 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 pero más o menos fue me fueron guiando y bueno después la habilidad de cada uno no de aprender a pescar y si yo habilidad y coraje y coraje exacto coraje como el nombre de la lancha mucho coraje así que la idea es bueno nada que nos vayan conociendo y vamos entrando un poco más en en lo que es la actividad así así que te voy a preguntar me dijiste 20 años que sos pescador cómo empezaste de la mano de quien todo esto ya lo dijiste la historia familiar pero acá viene la pregunta que por ahí muchos queremos saber porque esta actividad es poco conocida pero es histórica no histórica y tan importante entonces te quiero preguntar pablo vos vivís de la pesca yo vivo de la pesca si no tengo otro trabajo que no sea de la pesca o sea vivo yo y hay cinco muchachos que son seis familias más que viven de la pesca también seis familias trabajan conmigo y que tienen familias tipo de 4 5 6 cada uno exacto y bueno vivimos todo de la pesca sí 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 por eso yo la pesca este trabajo me lo tomo como un trabajo cualquiera o sea tengo que salir a trabajar todos los días porque si no salgo a pescar no se comen ni vos ni las seis familias yo ni las seis familias exacto así que sí ahí vamos y la pregunta para para poderle contar no a todos los que están mirando y acá es este muy interesante contar qué es la pesca artesanal que es porque uno se imagina la cañita y me voy a claro no 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 yo también yo te voy a ser sincero yo la pesca nunca me imaginé que iba a terminar en la pesca y pescando con caña yo vengo de venía de otro rubro y bueno me quedé sin trabajo y bueno una vez un cuñado mío que también se dedicaba a la pesca me llamamos a pescar no 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 al agua no vamos vamos dice picho de tierra soy es más yo venía del campo de ordenar vaca así que nada que ver una cosa con otra no digo yo no me subo no y bueno sí tuve que ir por necesidad y no me gustó la verdad que me gustó y bueno así que arranqué con miedo a lo primero y pero bueno todo es todo mal viste el mar atrapa el mar atrapa sí el mar atrapa entonces si vos pudieras decir bueno ser pescador artesanal no es la cañita que es qué es qué sé yo es un trabajo como cualquiera lo único que bueno tenés tenés que respetar lo armada al mar y nada y armar tus elementos ahora vamos a ir entrando hablar un poquito de esto de los materiales entonces nosotros por ahí podemos decir bueno la pesca artesanal se diferencia de la pesca deportiva se diferencia de la pesca deportiva si no te corre más peligros en el agua aparte no tenés horario yo salgo a las 2 a las 3 de la mañana a las 4 de la tarde y por qué salimos a esos horarios porque acá tenemos el problema que nos manejamos con las mareas al no tener el agua el agua acá se retira a 2.000 metros entonces tenés que jugándole con la marea y no tenés horario y te quita horas de pesca y te quita horas de estar acá en casa más horas en el agua que en casa y al no poder tener depender de la marea vos tenés que sí o sí armar tu plan de pesca en base a eso en base a eso exactamente y muchas veces la meteorología no te acompaña entonces también te quedas en tierra por no tener un acceso al mar no claro 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 si jugás con eso viste por algo ahora se escucha bien el pronóstico pero en su momento y no teníamos los materiales por ahí que teníamos que tenemos hoy andábamos en canoas de madera remo o con motorcitos que eran muy chico para las embarcaciones y bueno salía así por ahí no sabía si volvía hoy o volvía mañana bueno ahora con un teléfono por ahí ahora si esa otra cosa teniendo el teléfono bueno hoy está la radio que te muñeca con perfectura tiene mucha ventaja mucha mucha ventaja así que bueno tenemos la pesca deportiva que sería el que se va a pescar por por diversión tenemos a la pesca artesanal que es la pesca más pequeña la que me alejo no tanto de la costa tengo que estar cerquita manejo embarcaciones más chiquitas no después tenemos la pesca de mediana altura y de gran altura así que nosotros seríamos estamos ahí nos para explicar a la gente nosotros somos cerquita de la costa cerquita de la costa nosotros trabajamos como mucho a una hora hora y media de la costa digamos tenemos la zona de pesca acá cerquita muy cerquita ahí estamos viendo una foto mirá qué belleza que es villa del mar bueno entonces ahora ya que estamos viendo esa foto vamos a contarle a la gente que necesita un pescador para poder ir a pescar todo lo que es este material es capital necesitamos para hacer un día de pesca y bueno como necesitarme acá el pescado es por temporada acá cada dos o tres meses cambia cambia de temporada digamos hoy ahora en estos momentos es vendría a ser temporada de pejarrea o sea el pescado variado que se le llama la pescadilla gatuz o lenguado ese pescado ya se retiró vamos a contarle a la gente que los peces no tienen domicilio exactamente no te dicen este no yo pescado quiero pescado allá bueno claro me pasa que por ahí me pide por ahí la gente pide comer un filé de pescadilla o de gatuzo y yo le digo que no hay y te quedan mirando y si como no hay no mirá no hay porque bueno el pescado lleva entra en su momento y se retira en su momento hoy hoy ese pescado está afuera nos va a 4 o 5 horas de navegación que hoy nosotros allá no podemos ir una por el gasto de combustible tenés mucho gasto y otro por el peligro porque ya te vas a amar a amar afuera sería una pesca de mediano a gran altura exactamente y corre corre peligro ese pescado vuelve a entrar ahora en septiembre cuando ya el agua se empieza a tomar más temperatura los días se ponen más lindo ese pescado ya vuelve a entrar entonces importante de esto no que el pescador artesanal va al ritmo de la naturaleza exactamente en ese tiempo fractal el tiempo la naturaleza va para para allá me trae esta especie y se captura que es un poco lo que también promulgamos desde el programa cambio rural de que el consumidor aprenda a consumir lo que me da la naturaleza y tenés que tener ya te digo de artes de pesca de todo tipo a contarnos de eso porque es un arte de pesca porque acá no entendemos muchos nada y está la red cuando se pesca el langostino que es nada que ver con un trabajo es un embudo como con más ahí está mostrando eso vendría a ser la cola de una red de langostinos es un tipo embudo que se mete el pescado ahí queda atrapado y y tramayo no entra más yo de él y que se agarra a la pescadilla gatuzo que queda en la malla digamos la cabeza claro queda como queda la galla atrapada en la malla a ver si tenemos una fotito creo que había un hecho eso vendría a ser lo que está en la lancha en la lancha vendría a ser un trabajo que queda en la galla el pescado atrapado según la malla según lo que vayas a estar bueno dato positivo de la pesca artesanal es que el pez queda atrapado pero cuánto tiempo está poquito tiempo horas las horas que vos pusiste los paños digamos son si vos pusiste que te puedo decir cuatro o cinco horas las horas que vos estés pescando claro no es no es como otras pescas que por ahí dejan las redes de un día para el otro entonces el pescado va teniendo otro tipo de no sé me sale no soy bióloga discúlpenme no pero me imagino que va teniendo como es un pescado que se recolecta se cosecha muy rápido después de haber sido atrapado entonces mantiene calidad como pescado mucho mejor que bueno no 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 si el pescado viene el pescado es que da más yo las horas que vota fijamos que son los ocho entre ocho y diez horas según sí y muchas veces al viraje de la marea también las vidas entonces las redes claro claro como ser en ese estaba esa foto de las redes de camarón esa esa se trabajan seis cinco horas en el agua o sea vos pones con la red con la plea tiene seis horas la marea para bajar y una hora antes y saca la red porque cuando para la marea te la da vuelta a la red de la vida de la vida exactamente así que hay que sacarla antes que para el agua para el agua y sacarla los trabajos no estamos en el problema cuando sube o baja la marea total queda agarrado de la que ha agarrado de la más de la más y estas redes se trabajan no arrastramos nosotros trabajamos con el agua con la correntada trabajamos con dos anclas y bueno trabajamos con la correntada no rompemos el fondo nada la natural vamos a como decimos antes vamos con la naturaleza naturaleza mientras pescado bien y si no 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 exactamente no andan haciendo cosas por el fondo no 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 bajamos con la correntada del agua bueno así que tenemos las mallas que ahí veímos el trasmayo la de langostino redes de fondeo redes de fondeo son de media agua eso lo manejas vos eso lo maneja cada uno bueno hoy tenemos la suerte de tener ecosondas y todas esas cosas que por ahí te guían dónde está el pescado a qué altura si están arriba están al medio están abajo y eso lo maneja cada cada uno bueno que es una ecosonda porque puede que no lo sepamos no bueno una ecosonda es digamos hoy una computadora chiquitita que te marca dónde está el pescado y la profundidad la profundidad la hora como ya te digo está mucho mejor hoy es cierto que donde estén las gaviotas está el cardumen será verdad es verdad es verdad me pasó esto es noticia primicia si es verdad o está la o está igual hay un cardumen o hay un lobo marino bueno después vamos a hablar de nuestros amigos los lobos pero si la gavieta tiene mucho que ver si más que nada a mí me ha pasado a pejerrey pescando pejerrey el pejerrey se pesca con poca agua en la costa o navegando y vas viendo el pejerrey es más se ve en el agua cuando hay pejerrey porque salta y me ha pasado que iba navegando y había un montón de gaviotas así en el agua y llegué y era pescado de la pejerrey y si hay delfines y si hay delfines también marcan también hay varios dichos marineros que son delfines más grandes y nariz botella para que la gente sepa acá bueno vamos a entrar pablo es elegido porque es uno de los pescadores que más colabora no por eso el título de nuestra charla la sostenibilidad de la pesca así que podemos hablar un poquito de la fauna marina y nos faltaba mostrar un arte de pesca hay dos más que eran las nasas y las líneas de mano bueno acá no se usan no se usa por la corriente por la correntada exactamente una compañera divina de peguenco que gran pescadora que por ahí nos está mirando después lo va a ver sino en youtube eso que es línea línea eso es en peguenco y con eso hacen pescadilla ahí pescan mucho con la línea sí sí sacan mucho sí sí porque ahí no 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 les camina no les camina le decimos nosotros el agua no tiene correntada usar los dichos a los dichos no no tienen correntada entonces cuando cuando pescan con la línea se les junta el cardumen abajo claro me han contado ellos yo nunca pesqué así sí acá no acá es distinto acá más rápida acá es más rápida el agua sí corre mucho más esto se te lleva a la línea y hemos intentado nosotros pescar con línea acá y no da resultado agarras pescado no te voy a decir que no pero no agarras el ritmo y la cantidad de la cantidad que por ahí agarran ellos bueno y esto que estamos viendo sería como para para que la gente sepa el arte más más amigable con la naturaleza posible que son las nazas porque queda vivo adentro y acá probado sabes no yo que sepan o no 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 han probado bueno esto lo que se hace es como poner adentro un cebo una carna dita y busco ahí que entre es como la pesca más selectiva de todas no si es la más selectiva pero también nos no estamos acá viendo de probarlas en algunos proyectos con algunos amigos de otras son ejes pero bueno por suerte ya lo están haciendo otros lugares esta es la más salida bueno y ahora hablamos del capital no hablamos de las artes de pesca hablemos de lo que necesito para ir a pescar redes que más necesito y si hoy tenés prisa las redes que es lo fundamental las redes no pescas no cosecho no captura bueno una buena embarcación una buena embarcación y tener el equipo no cierto completo voy a decir bueno estoy voy al agua pero voy a estar cómodo no deja sufrir que es una buena embarcación y una buena embarcación tener una buena embarcación yo como sé tengo una embarcación de 8 metros 8 metros de el hora que es el largo de la embarcación por dos y medio de ancho y no es grande pero no es chica tampoco y ahí trabajamos trabajo yo y los muchachos más y claro tenemos si vamos tenemos comodidad tenemos la cabina no no cuando estás cuando no estás trabajando te metes en la cabina no agarra frío no te mojas no te mojas rocío y tenemos las cuchetitas cada cual tiene su cucheta tenemos la cocinita hacen ricas comidas la idea es no salir a sufrir nosotros porque después te enfermas no podés trabajar bueno y esa lancha lleva a remo no tengo con dos motores de 40 caballos y uno lo llevo por digamos de ser más fácil y si se rompe uno bueno igualmente si estoy pescando volver me voy a volver igual claro asegurarse siempre de volver a casa la mente si igualmente siempre tenemos todos los salvamentos así que tengo motores tengo redes cajones porque donde cajones cajones tenemos cajones tenemos bueno los anclas en lo principal también las anclas y redes lo principal si a causa muchas anclas por la fuerza acá exactamente son muchas anclas y grandes por la correntada que hay bueno pero nos falta como bien dijiste el tripulante no el marinero a bordo y que ese marinero a bordo a veces no es tan fácil de conseguir porque es una profesión que se está como un oficio que está como yendo sin embargo el que necesita como vos cuando arrancaste viene bien si eso es fundamental también el tipo que tenés al lado tuyo que tire con vos viste porque que tire en todo sentido de la red en todo sentido exactamente sí 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 porque no no es fácil hoy conseguir un tipo que que te venga a pescar y que venga a las 2 a las 3 de la mañana con la helada o sea él tiene que gustar aparte un poco si no te gusta no vas a aguantar te tiene que gustar un poquito aunque sea y bueno por ahí la necesidad también viste te lleva y si lo que hace el mar viste si te gusta y te atrapa sí sí creo que no salís más no sé conozco varias personas que hacen eso y qué necesita aparte de aprender no el tripulante vamos a entrar en el mundo de las libretas no sé si la tenés a mano si no creo que hay una foto de las libretas bueno sí la libreta es fundamental bien y acá bueno estaba tratando de conectarse nuestro gran raúl lezana que nos viene acompañando hace estos seis años director de la focapem logramos este contacto de lo que fue el grupo de las libretas que sacaron al intercambios rurales tuvimos la oportunidad de acá de los chicos de hacerse la libreta en mi caso ya la tenía la libreta tengo libreta de padrón pero los chicos que estaban que trabajaban conmigo algunos de los chicos no tenían libreta así que bueno gracias a ustedes pudimos hacer las libretas y conseguir chalecos salvavidas vengala todas esas cosas que nos hacían falta mira ahí tenemos una foto fue un éxito este último de punta alta sacamos un montón de libretas que salieron y lo que hicimos fue como acercar no porque también en el curso te enseñan te transmiten cuestiones de seguridad todo lo que es la nomenclatura a bordo hay un idioma aparte a bordo no pablo sí 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 en el agua sí de otro idioma sí 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 yo te digo anda para adelante qué puede ser no sé puedo estar dando vuelta en cambio las órdenes anda a prueba no una prueba anda a popa a babor estibor sí sí tiene sus no me sale un nombre pero sí su dominclatura no sé yo su dialéctica no sé sí sí hablamos otro idioma otro idioma exactamente bueno muy importante eso la verdad que es muy importante exactamente y lo que es importante es también esto que habíamos dicho no de de que es una actividad que bueno en realidad prefectura hace años que lo da pero que pudimos acercar los que se acerque vengan hasta acá no porque al pescador a veces le cuesta al pescador le cuesta así bueno si ves que no quieran porque nos cuesta mover nos cuesta porque eso se hace en ingeniero guay es en bahía blanca 30 kilómetros y por ahí uno cuando está trabajando no tiene por ahí tiempo viste de hacer esas cosas y no tiene movilidad por ahí y si no trabaja por si no trabaja no lo come prefiere salir a trabajar y tiene sus cosas y por suerte la pudimos la pudimos hacer y bueno hoy hoy hay muchachos que ya están embarcados si se embarcaron la libreta todo así que estamos estamos súper contentos hicimos una calle trompe bueno que fue anterior este así que bueno este más o menos ya dijimos cuántos valen la lancha ya dijimos lo que nos falta hablar un poquito para contar a gente es quiénes más trabajan de esto y acá arrancamos con la familia no que a veces ayuda entonces vamos a contarle quiénes más trabajan o sea no sólo no se termina la cosa en la pesca o sea llega costa y terminé no 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 terminá a ver no no terminá en mi caso no termino en todo el día yo y te cuento cuando te llamo que te tengo no yo vengo de pescar y siempre siempre tenés que arreglar una red bueno yo tengo la suerte que mi señora me ayuda a remendar sabe tejer redes mi señora o el tío de mi señora pablito no sé si está la foto con la que conocí a pablo y a valeria están remendando bueno la tengo la suerte de que ellos por ahí me dan una mano dice pero no no terminás o tenés que claro una red o se te rompe el motor o mira así los conocí años 2012 con su mujer remendar es arreglar no arreglar las redes exactamente sí siempre estás con la aguja en la mano así si tenés que tener el material bien viste para para pescar ahí estamos armando una red de la del angostino la más chiquitita la malla lleva más trabajo y ese es un chico que trabaja conmigo pero no no se hace largo el día y bueno por el sábado domingo también ya están las agujas es una artesanía esto y que no hay que perderla no hay que dejar el librito escrito porque esto nunca se va a terminar la gente tiene que siempre comer y si por más que intenten vamos a seguir bueno y la verdad es que bueno no sé si está acá tiene alguna duda pero podemos avanzar ya en un lugar donde donde pescamos más o menos para que la gente sepa lo que ya dijimos que mucho no nos podemos alejar donde pescamos y la pregunta sería de qué depende del viento a dónde me va a pescar depende lo que voy a buscar tenés lugares ya sí tipo yo sé que acá viene si tenés zonas de pesca en zona de peca como si vas a pescar langostino camarón conoces a dónde hay una zona de pesca que se llama el canal del embudo mira ahí se pesca langostino camarón después si vas a pescar rey también hay otra zona de pesca mira hay muchas zonas de pesca no tienen domicilio pero conoces a dónde le gusta ir claro y por ahí hay zonas de pesca que uno las fue conociendo porque esto es poner la red y viste y con marea baja o ves todo el fondo digamos y ya lo vas conociendo vas marcando lugares y más o menos quedan entre una hora hora y media la zona de pesca más lejos que estamos laburando nosotros mi amor perfecto perfecto bueno cuántas veces aproximado entras a pescar en la semana en la semana si no te toca viento sur que es el viento que nos molesta a nosotros digamos el viento sur de lunes a viernes o de lunes a sábado según si el comprador necesita pescado bueno acá tenemos otro dato más de que vas al ritmo de naturaleza no entro si está feo porque no tengo muelle porque no puedo atravesar este justamente este tipo de proyectos que socios ya no es alguien que activo y él entonces voy a la naturaleza con si hay tormenta voy a abrir una naturaleza con el viento voy a abrir una naturaleza con la especie voy al pulso de la naturaleza este es el mensaje que también queríamos transmitir porque por eso tan sostenible no bueno nos gustó ese nombre y entonces entras si se puede de lunes a se puede de lunes a sábado si nosotros trabajamos de lunes a viernes por ahí sábado domingo yo me dedico a hablar alguna red o hay que hacerle algo a la embarcación se trabaja de lunes a lunes igualmente sábado domingo estoy trabajando pero acá en casa en el patio con las redes y continuamente arriba de las redes y doy fe de eso sí doy fe de eso y bueno ahora ya que entramos brevemente con tales como es un día de pesca como arranca como es acá desde que te levantas hasta que volvés a línea de costa y yo me según el horario de la marea también como será ahora no nos estamos yendo a las 12 de la noche a pescar porque nos vamos nosotros en sierra en camuas ponemos la red en el agua las tipo 4 de la mañana pero nos tenemos que ir como ya te decía hoy con la marea claro entonces en vez de irnos nosotros a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana de todo matecita los vamos a las 12 de la noche a la una porque el agua nos tenemos que ir con el agua porque se retira el agua así que no nada llegas y bueno antes nada ir a comprar rasta a punta alta en la provista en cierto y que es la provista la provista nosotros le llamó lo que vamos a comer la provista nada está todo lo que utilizamos para para el día cuánto pueden estar dijimos a bordo si todo va bien si normal y son 10 horas 12 horas te ha pasado de que no llegaste se te fue el agua y tuviste que estar un montón de veces me ha pasado es normal muchas veces nos ha pasado que no perder una marea porque no llego mirada no llego tomate un remis pero a mí no me viene y bueno el agua no te espera el agua se va el agua se va y la marea y parece la marea puede salir solo no 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 puede salir yo he salido solo en su momento ya nos vas a contar qué te pasó a ese día que saliste solo bueno y dijimos que trabajamos con pronóstico así que vamos con la anécdota que tiene que ver con esta salida solo contanos si vos yo te diría bueno palito podés decirnos que te acuerdes uno de tus mejores días de pesca y uno de mis mejores días de pesca y sí hace 10 años más o menos estaba saliendo solo a pescar porque no había pescado no me daba para llevar a otro muchacho conmigo y no me daba no te daba la ganancia y entonces estaba saliendo solo acá cerquita y como ya te digo ya había salido del lunes al viernes y encima me veo que una semana hermosa sea de buen clima pero poco pescado muy poco pescado para mí no más no va a parar y encima estaba saliendo de madrugada viste todo un tema porque si me decís salí solo de día bárbaro por lo menos está de día pero salía a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana invierno invierno así que le digo mi señora había trabajado de lunes a viernes y le digo mi señora que hago salgo mañana a pescar no salgo no no salga quedate que hace un frío bárbaro vos decís y si salgo un día más por ahí tengo suerte bueno y se maneja lo que hace lo que quieran así que bueno salir de un viernes para un sábado a una noche hermosa planchado así me acuerdo que salí como dos o tres de la mañana me fui a una zona de pesca acá cerquita en la base naval a pejerra y andaba así que llegué a llegar a postura puse los paños y bueno me quedé tomando unos matias y me trabajaba luego le explico a la gente que nosotros ponemos el pescado lo agarras con bajante bajante quiere decir bajar el agua está saliendo del agua ser exactamente se retira el agua y le cruza los paños y bueno de dónde matas el pescado cuando baja la aprovechamos como dijimos la corriente chamos la correntada bueno así que bueno había puesto los paños y estaba ahí solo en la noche mirando las estrellas porque fue para julio julio así que estaba abajo de la luna y un frío bárbaro tomando unos mates esperando que baje el agua y por ahí escuchó el lobo marino un tema lo marino un tema porque te rompe quiere comer el muchacho así que bueno que tenés el plato servido tenés el plato servido exactamente así que bueno que hice levanté los paños me puse a levantar los paños para irme a otra zona de pesca y nosotros para alejarme del lobo claro así que bueno y eso te lleva más o menos entre levantar los paños y acomodarlo de vuelta para volver a a tirarlos y lleva una hora hora y pico así que bueno el término de levantar los paños los acomodo todo y arranco para otra zona de pesca mientras tanto yo pensaba dónde puedo ir a poner otra en otra zona de pesca de noche de noche el agua el agua se me iba porque vos tenés que aprovechar el agua así que bueno arranqué arranqué cinco minutos cuando había arrancado cinco minutos diez minutos de navegación escuchaba viste cuando cuando cae granizo al techo del auto así escuchaba los pescados cuando pegaban en la embarcación no mal terrible así que aprendo el reflector así era todo un enjambre de pejerrey era un carlumen gigante no me volvió así que no vale crucé los paños incluso en los paños y habrán pescado una hora hora y media los paños y porque me vino el lobo de vuelta me venía siguiendo así que listo mi especial yo ni idea si había pescado bueno si los pescados lo vi pero no sabía cuánto había en las redes así que empecé a levantar los paños y esto habrá sido cinco de la mañana y bueno si tuve la suerte de agarrar 66 cajones de pejerrey 66 cajones solo 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 cada cajón pesa aproximadamente 30 kilos 35 kilos hagan ustedes la cuenta pero es un día de pesca hermoso un día de pesca hermosa que bárbaro fue complicado pero bueno gracias gracias al lobo agarré ese pescado bueno si no no lo hubiera agarrado ahi va ahi va no muchas veces este nada esto de que siempre vamos diciendo vamos siguiendo el ritmo naturaleza y mirá que bien te fue si no que buena anécdota es mucho para que la gente sepa es mucho pescado y tenía la embarcación llena bueno y como siempre buenas también hay malas no y hay malas también así que vamos a contar una mala porque no es todo color de rosas en la pesca como venimos diciendo el sacrificio es frío si es hambre muchas veces muchas veces hambre si no que te puedes quedar sin comida lo dejado así que tenemos un día malo para compartir para que la gente sepa cómo es esto de ser pescador si si hace mucho también que me pasó también con el mismo problema había poco pescado y en en la única zona de pesca que había pescado hace mucho tiempo para hacer mucho tiempo en el canal del embudo donde se pesca langostino mirá así que nos juntamos entre pescadores nos juntamos con una embarcación más grande que la que teníamos siempre hablando de la embarcación una canoa de madera canoa de madera de cuántos metros estamos hablando es seis metros más chiquitita que así que compañero acá fabio el de la embarcación era de él así que nos juntamos entre 34 y pusimos cada uno sus redes una red cada uno así que la duramos todo un conjunto lo bueno que cuando ponemos cada uno en la red repartimos el riesgo no de que se rompa por el lobo entonces ahí vamos como que administramos el riesgo el grupo así que bueno había que ir a pescar ya no quedaba otra había que ir así que bueno nos juntamos entre cuatro muchachos y y nos fuimos a pescar y llevamos como si era el angostino nosotros lo tenemos que cocinar así que hay que llevar otra canoita más chicas atrás de tiro para cocinar el pescado para llevar la cocina con sus cosas así que fuimos y pescamos pescamos bien que no sólo lo pescan sino que también no se cocina a bordo el pescado mira así que fuimos justo nos tocó hacer una marea de noche 11 de la noche para esto ya te digo no habíamos escuchado pronóstico nada viste en ese momento porque no sé si no teníamos nada no teníamos celular nada así que cuando volvíamos volvíamos yo venía cocinando atrás en la canoita la otra canoa me llevaba de tiro no traía de tiro acá llegando a la base naval se levanta bien todo el oeste y como yo venía con la cocina y cogiendo cajones que esto que el otro si no me di cuenta y se me fue se me iba hundiendo después para la parte de atrás así que bueno cuando me doy vuelta así ya había perdido cajones porque yo ponía los cajones que ya estaba cocinado atrás en la popa para tener más lugar del agostino encima del agostino bueno y fui perdiendo los cajones perdimos cocina todo se hundió la embarcación y bueno yo alcancé a agarrarme y que aún me pasé a la otra pero bueno fue un día fue un día malo porque malísimo bueno pero se hundió pero ahí después viene lo positivo bueno sí 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 bueno después de esa lancha vuelve a mi casa pero fue un día terrible sí sí y como eso bueno estamos expuestos no hablo perdón vale pablo ahí hay algunas preguntas sobre este tema cómo es la cocción a bordo si puedes contar un poquito cómo hacen la cocción a bordo bien se usa una olla de esas ollas grandes viste tipo infantería claro y por eso con un tambor de 200 el amor de 200 se corta se pone la olla adentro y se usan mecheros de gas sí claro mecheros tipo que llevan la garrafa hoy se cocina con garrafa antes se cocinaba con querosén eran mecheros con querosén existe corres riesgo también viste es un riesgo porque tenés el combustible tenés el combustible también y bueno se pesca si se saca de la red del pescado y se cocina a bordo se hierve digamos y por qué lo tenemos que hervir a ver ahí hay como un mito de que si se hervís con agua de mar hasta queda una precocción una precocción exactamente y queda mucho mejor el estado si es para consumo si es para consumo obvio porque también se puede hacer para para carnadas yo como ser son ahora en estos momentos estoy trabajando carnadas y en la misma pesca que hago pero no lo cocino al pescado lo pasamos por sulfito que eso me lo pide el comprador para como es carnada no es comestible no es cierto y se se conserva más mira el pescado y que a mí también aparece digamos las otras preguntas para cerrar este bloque digamos que otras especies se pescan que es lo que estás que es lo que se encuentra digamos de pesca acá en la zona bueno como te decía el pescado es por temporada hoy hoy tendría que haber temporada de pejerrey y y langostino ahora en el invierno ahora cuando llega agosto septiembre ya aparece la pescadilla aparece el gatuzo porque el agua ya se está calentar se empieza a calentar el lenguado en en octubre hay una foto de lenguados tremendos eso es una pescadilla eso que eso es una red de pescadilla es como la de camarón pero una red gigante y es pescadilla eso mirá que lindo también hace mucho me contabas que sube la red cuando la atrapa claro el pescado vivo cuando se muere se va se va abajo no sé o no eso es gatuzo lindo tamaño lindo tamaño sí 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 lindo tamaño buenos filés salen de ahí claro ahí ahí pablo esa tarde estabas a punto de cargar por ahí si podés contar un poquito cómo es la venta también hay un camión se ve que está la pulata de camión ahí claro bueno sí como ser yo lo pesco al pescado bueno yo tengo mi comprador así que antes de entrar a la costa lo llamo y o me está esperando mi casa o me espera en la costa y después bueno cuando hay poco pescado el pescado por ahí se defiende más yo en mi caso no sé filetear bueno pero mi familia si mi señora sabe filetear mi suegro en su momento también fileteaba cuando hay poco pescado por ahí lo filetea al pescado y lo defendes mejor o sea en el sentido que lo vendes en la calle y la gente te lo compra porque es pescado fresco saben que es pescado fresco es lo que hablábamos hoy no es un pescado que tiene otra calidad y realmente bueno lo importante es que también como decíamos hoy podés venir cansado entonces lo mejor que a veces te puede pasar es que te pongan la culata del camión y empezar a cargar y el auto el viastre pero en realidad este la calidad de poder comprar el pescado recién salido y salidos y es otra cosa no tiene nada ni hablar pero si es así cuando hay poco pescado lo tratamos de defendernos voy a hacer una pregunta que va a ayudar mucho porque estamos trabajando siempre en esto de la conciencia de la responsabilidad del consumidor cómo hago para saber y para elegir un buen pescado característica que vos sepas por ejemplo el pescado tiene que ser el pescado si ya viéndolo ya te das cuenta así cuando la galla está bueno si no estaba todavía fileteado o le miras la galla al pescado si la tiene bien colorada bien roja de un pescado fresco bien bien y después el filé bueno también lo miras al filé y si no si no se opaca viste el filé cuando está viejo claro tiene estar brillante sí 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 tiene que estar brillante y el temita del olor y el olor también tiene que ver no hay o tiene tiene que haber o no tiene que haber olor y si no no el pescado fresco no tiene olor ahí va no 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 tengan vergüenza decir a ver déjamelo no 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 tiene olor el pescado cuando es fresco exactamente y bueno habíamos hablado de este de todo esto de que es la venta y es una pregunta importante que te queremos hacer porque vos en este momento representas la voz de muchos pescadores artesanales cuál sería si pudieras transmitir tu límite cuál sería tu sitio limitante o qué te está frenando para seguir desarrollando tu actividad bueno hoy me está frenando a mí al no tener no tener el permiso de pesca que nosotros que yo preciso y hace mucho que lo venís pidiendo hace un montón hace años si para seis siete años que lo estoy pidiendo insisto no sólo vos no permiso le explico a la gente por ahí el permiso lo que es un permiso de pesca es a un remis el mismo permiso que tiene un remis lo preciso yo un permiso para yo salir a pescar bueno hay una pregunta y cómo administran el recurso así se administra el recurso no como que dicen tantas lanchas pueden salir a pescar pero acá cuántos años hace que villa del mar pesca desde que es villa del mar no entendido sí porque yo lo he escuchado al tío de mi señora que hace años él era chico y ya habían pescadores artesanales de hecho hay una plaza de hecho hay una plaza así no y hubieron embarcaciones grandes acá así todo tiene mucha historia y insisto como vos sos la voz en este momento de un montón de pescadores que quieren esta herramienta laboral que su oficio que su cultura que su historia que su fuente de trabajo y nos está costando ya llevamos mucho tiempo seguimos trabajando pero cuesta si la idea es esa la idea de conseguir el permiso de pesca porque así puedo yo con el permiso de pesca ponerme legal yo quiero hoy me gustaría estar legal como tiene que ser cierto tener una obra social para mi familia para hacer un nuevo tributo claro estar legal como tiene que ser o sea no tener problemas con prefectura que mañana para o sea bárbaro prefectura no te pide permiso de pesca prefectura te pide elementos de seguridad que nosotros tenemos prefectura acompaña prefectura sabe que estás trabajando y sabe que se humaniza con la situación exactamente y sabe que existen este tipo de tiempos que son tan tan si tan diferentes si yo hace cinco o seis años que estoy peleando por el permiso de antes que te conozcamos si aparecen algunas preguntas sobre esto pablo el tema de los costos de las libretas de embarque si tenés actualizado el valor de cuánto le sale un pescador artesanal obtener la libreta de embarque y si el permiso tiene algún tipo de costo también mira si más o menos cada a ver la libreta de embarque con los cursos de stc se fueron así acá tenemos una un problema con tal con tal eso de los cursos que nos piden que es muy caro claro al tener la libro cuando te haces la libreta te piden cuatro cursos que se llaman stc dole ver curso de incendio curso en lucha contra el incendio control de multitudes y eso lo tenés que pagar aparte y eso de la omi es carísimo y es carísimo hoy no sé pero cada curso me dijeron que vale cinco mil o cinco mil o seis mil pesos cada curso y son cinco así que ya vamos arrancamos con 30 mil pesos que para ganar 30 mil pesos cuánto tenés que pescar y tenés que pescar bastante si tenés que hablar de 100 cajones para arriba imposible esto de que a veces este ciertas exigencias tal vez están impuestas por personas que no hacen la actividad o que no conocen de la actividad y quedan como años luz de ser posible porque a ver esto de estar aportando los permisos no antes 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 se necesitaba libreta antes se necesitaba permisos antes hace mucho tiempo no me parece que no por lo que yo tengo entendido hace muchos años no no me pedían libreta o sea si vos salías de puerto si ahí sí puede ser que te pedían libreta pero era más accesible hacerte una libreta si vos de qué querés trabajar pescador artesanal bueno hacías un cursito me parece que hacían algunas preguntas y era más accesible hoy se puso más complicado y con el tema del permiso de pesca no me parece que no tenés que pagar eso te lo da a la provincia si tenés un gasto administrativo obvio obvio yo tengo un gasto como ser yo tuve que llamar prefectura cuando porque te pide tener tu embarcación en regla para que vos te den un permiso así que viene un viene un pectoriano te mide la lancha te mide si tenés las bengalas y tener luces y eso lleva todo un costo claro todo es en pos de ordenar la actividad de regularla de acompañar a la seguridad lo que ocurre que muchas veces termina siendo como lo está pasando a pablo insisto que es la voz de muchos pescadores el limitante para desarrollar y para poder generar más trabajo por la la traba de no poder organizarlo no porque acá es una zona de pesca bueno tenemos muchos conectados de la zona estamos viendo a victoria más sola que nos está acompañando que conoce mucho lugar y ella como miguel fico seco bueno no sé si vemos algunos más que conozcan sotelo que está presente saben de esta historia de esta historia pesquera de hace años que como decía pablo una lancha genera cinco familias o cinco unidades económicas dependen de una sola lancha en un pueblo tan chiquito en una villa tan chiquita como villa del mar esto esto se replica en el resto de las comunidades esta realidad sí sí es verdad así que bueno no sé podemos este avanzar quieren alguna pregunta vamos avanzando vale y algunas preguntas que están bueno aparece ahora cuando retomamos el tema de lobos marinos preguntan ahí martín si los lobos también van a las redes camaroneras o solo a donde hay peces sí 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 el lobo va contra contra las redes de camarón va ataca todo pero es entendible lo quiere comer como nosotros también queremos comer cierto del mar así que bueno por ahí tenemos la prevención nosotros de esa cola como vieron ustedes ahí y se le llama a nosotros la cola de camarón fico seco siempre me corrigió gola porque viene viene de italia el término es la cola le ponemos encima otro paño nosotros más grueso para que el lobo muerda y no pueda romper al paño de adentro hemos hecho un montón de cosas hasta media sombra le hemos puesto a las redes para que no vea el pescado porque el tipo ve el pescado y quiere ir a comer obvio así que en su momento probamos con ponerle forrar la cola digamos de la red con media sombra para que el tipo no vea el pescado y funcionaba vos crees que lo ve no lo olfateaba no tengo ni idea yo no soy biólogo yo creo que lo ve bueno no no sí 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 te come te come la red de camarón o los paños es lo mismo para el paño es más fácil para que ya le queda el pescado mallado es increíble porque es la lucha del hombre contra el lobo pero es naturaleza no porque naturaleza obvio es una vez que quiere comer es una pesca contemos que las redes se levantan atención a sangre totalmente artesanal acá no hay maquinaria no hay nada todo a mano sí sí hay hay unas fotitos bueno así que así vamos entrando a nos faltaría también contarle a la gente porque no es todo color de rosas no es que no tengo costos no hay un riesgo muy grande que corremos que nuestras embarcaciones acá no tienen resguardo entonces qué es lo peor que te puede pasar después una subestrada y lo peor que te puede pasar de una subestrada que se te se te una a la embarcación que pasa suele pasar de acá con al no tener una una muralla o un puerto cierto acá estamos al sur al viento sur lo tenemos de frente y al oeste son los peores vientos que hay a nosotros nos recomplican porque las embarcaciones nuestras no es que las sacamos y las llevamos a nuestra casa quedan fondeadas ahí en la costa no tenemos un no tenemos reparo no tenemos así que quedan al borneo digamos y si pasó y si pasó un montón de veces a mí me ha pasado y a los muchachos también y eso lleva te para así y según porque se te hunde la embarcación con el motor y ya el motor es un presupuesto llevarlo al mecánico desarmarlo y después bueno que se te rompe la embarcación porque se hunde y empieza a trabajar en cierto contra el piso y eso te afloja la embarcación te rompe las redes porque las redes se van a se flotan y si se van a las redes quedan a bordo claro se van rajando y podés perder tu fuente de trabajo y hay gente que la ha perdido sí tengo un compañero que se le fue la embarcación y se le hundió y no la pudo recuperar una embarcación de madera no la pudo recuperar imposible bueno cuánto tiempo estuvo acá el compañero campagnoli que este tuvo como no sé seis meses parada también sí 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 así los conocí vale vale pablo vamos entrando les parece vamos avanzando porque estamos ya casi sobre más de 50 minutos de de charla de entrevista muy interesante pero bueno también para un poco el tiempo pactado estamos medio sobre ese tiempo así que vamos avanzando te parece vale con el resto de las preguntas la charla sí claro vamos a ver pues se nos va la gente va a empezar a tener que retirarse y bueno es una pena que se pierda también la otra parte hay mucho testimonio seguro de pablo y esta parte que viene ahora digamos nos interesa mucho le agradecemos a todos y todas las preguntas estamos tratando de cursarlas a todas y algunas bueno ya pablo en su relato lo va incorporando pero bueno nada eso vale te pido ahí apretar un poquito vamos rápido que viene la parte si no nos van a quedar algunas cosas afuera que son muy interesantes ahí vamos bueno la pregunta que da título a nuestra charla es se puede pescar sin afectar el ambiente si se puede dejar desde el momento que el hombre está ahí algo hace pero podemos pescar sin hacer daño eso vamos y acá viene un poco la pregunta de esto no podemos convivir pescadores y fauna marina podemos convivir esto como decía si está el lobo me voy si se puede convivir se puede convivir se puede convivir claro que si si yo sé que hay de evitar la zona o no el delfín no no es problema porque el delfín no no te molesta para nada te puede pasar por al lado y nada pero bueno sin idea el problema nuestro es el lobo el problema nuestro es el lobo que bueno que no por ahí como en la red pero bueno tratamos de evitarlo bueno por eso es que se asocia al pescador artesanal como un un guardián del recurso y acaba el ejemplo no y podemos ir poniendo las fotos primero porque pesca un poquito en relación a los 400 cajones que van a hacer una pesca es el esfuerzo pesquero chiquito lo que hablamos y el poco tiempo de la red en el agua y acá arranca un poco la historia mira 2010 ya entregaba tortugas si ya venía entregando ya entregaba tortugas y acá hay un trabajo muy lindo de hecho así que esto es este me queda la tortuga y que algo bueno cuando nosotros agarramos tortugas no las llevamos al centro de rescate también nos comunicamos con las personas que sabemos ya nos dijeron más o menos lo que tenemos que hacer a bordo con la tortuga cuando la agarramos o en la tortuga mayormente la agarras viva viste no es que llega la red y se muere así que sale viva la tortuga y bueno ya nos dieron nos dieron indicaciones como ponerla con la boca para abajo para que se le salga el agua y ya la tenés claro ya la tenemos clara en ese sentido así ya la tenemos claro ya hemos agarrado unas cuantas buenísimo y bueno acá vamos a agradecer a las personas que siempre nos han acompañado en este crecimiento hace muchos años trabajamos con lucrecia victoria 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 más solas hotel lo que nos acompaña cuando aparece algo extraño que hacemos no con esto la verdad que se trabaja mucho en red no se trabaja mucho no queda otra porque está ahí el animal y no hay algo que hacer obvio si vos tenés la oportunidad de que te entre el bicho en la red bueno lo tenés que rescatar más o menos lo que da otra esto es lo que haces y vos si lo ves y lo ves bien que lo decís no pero si está bien y si comió un nylon algo entonces que haces jamás ah que lindo lo que acaba de decir si comió un nylon claro porque mayormente comen nylon cosas viste plásticos en el mar mirá ahí tenemos la foto bueno eso se la deben confundir con las medusas no porque comen medusas así dicen así dicen nosotros no somos biólogos lo vuelvo a decir pero trabajamos junto a ellos exactamente y es un poco el espíritu que tenemos desde el cambio rural de trabajar en forma interdisciplinaria entonces estamos conectados con con las redes de rescate con los centros de rescate con los biólogos con los guardaparques y la idea entre todos trabajamos para la sostenibilidad exactamente y la sostenibilidad del pescador también porque somos un bicho más dentro de esta naturaleza y hay que mantener esta actividad no sé si tenemos tenemos para compartir el video con permiso de Lucrecia ahí este de un rescate de una devolución de una tortuga no podés contar ahí es un videito de estaba Fabio en esa oportunidad sí pero bueno es un poco para mostrar esto lo que hacen un pescador que apoya al medio ambiente se encuentran con некоторات necesitas así si en eldio te saltando te enfocionando tienes que estar espectacular entonces tienes que estar見 tu enfocionando todas las acciones tu enfocionando la consecutiva que aceptas ¡Suscríbete! 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 Para finalizar, simplemente hablar un poco de qué es Cambio Rural, qué se logró, también no nos olvidemos de que esto que acabamos hablando de las redes se rompen, pero bueno, pudimos conseguir financiamiento para comprar, agradecer un poco a esa oportunidad de Fundación Argeninta, ¿no? Que nos ha acompañado en otros momentos para el chalejo de seguridad y en el caso de pescadores como Pablo, contá eso, ¿no? De que conseguimos este... Sí, bueno, sí, la verdad que esto de Cambio Rural a nosotros nos favoreció un montón, nos favoreció un montón en el sentido de, bueno, lo importante es que los chicos se pudieron hacer las libretas de embarque, bueno, conseguimos salvavidas, vengalas, todos los elementos de seguridad para las embarcaciones. Eso lo hicimos también, no es poca cosa, las libretas de embarque, y bueno, siempre están con nosotros ahí, ayudándonos, ¿no es cierto? No, sí, sí, o sea, en mi caso nunca a mí nadie me dio una mano para nada, o sea, en este oficio te tenés que manejar solo, viste, te la tenés que rebuscar solo, y bueno, eso fue, la verdad que fue de gran ayuda. Sí, bueno, que la idea es que podamos acercar una mano, lo que sea, pero después que realmente la rentabilidad te dé para seguir solo, ¿no? Eso es un poco lo que perseguimos, porque el recurso está, y bueno, consideración final, reflexión final, con respecto a esto del ambiente, de cómo estás pescando, de lo que es para vos la pesca, de cómo, un mensaje que te gustaría dejar a quien me escuche esto, porque después va a estar subido a un canal de YouTube y va a quedar como, insisto, ¿no? Sos en este momento la voz de los pescadores artesanales, entonces, a vos, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Y cuidar el recurso, que es lo más importante, ¿no es cierto? No, es lo más importante para mí, cuidar el recurso, que no se termine esto de no pescar más, ¿no es cierto? De seguir con el oficio y que venga gente nueva, eso es muy importante. Claro, porque todo lo administrativo, todo el resto se puede encontrar, pero el recurso tiene que estar. Sí, sí. Mirá que grande el país. Y siempre, ya te digo, traer gente nueva, que venga gente nueva, porque hay gente que no quiere hacer más nada, ¿viste? Y se necesita. Para que no se termine esto de la pesca artesanal. Y se necesita mano de obra. Y se necesita mano de obra, exactamente. Mujeres también pescan, ¿eh? Acá en la zona todavía no conocimos, pero hemos tenido pescadoras. Así que, bien ahí. Sí, sí, bárralo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Pablo, si nos quedó algo en el tintero. Sí, hay algunas preguntas. Y con respecto al tema de los permisos, ¿cuáles son las limitantes, siendo que es algo tan necesario para el pescador artesanal, para poder continuar con su actividad? ¿Cuál es la razón, o cuál crees vos que es la razón por la cual no es más aceitado el canal para acceder a los permisos, siendo alguien que quiere desarrollar una entidad productiva que ya la está desarrollando? ¿Cuáles son las trabas que existen hoy para que vos puedas obtener ese permiso? Y mirá, las trabas, no sé cuáles son. Yo en su momento, como es, mandé todo lo que me había pedido, digamos, la chica esta que estaba en pesca en el gobierno anterior, me parece que fue. Cecilia París. Exactamente. Bueno, yo tuve una reunión con la señora, con la chica, y me pidió, bueno, tráeme todo esto. Tuve que pasar inspecciones de la embarcación. Carta del intendente. Tuve que hacer una carta del intendente, como avalándome que yo soy pescador artesanal. Bueno, y eso me llevó a tener que pagar también, ¿no es cierto? Gastos administrativos. Gastos, son todos gastos. Por la inspección, como hablábamos hoy, que son limitantes, ¿no? Exactamente. Comprar bengalas, todos los elementos de seguridad en su momento. Bueno, mandé todo lo que tenía que mandarlo, mandé a La Plata, y no llegó, no llegó, se encajonó, no sé qué pasó. Que no pasó más nada, ¿no es cierto? Y quedó todo en la nada. Yo tendría que haber viajado a La Plata, pero bueno, en su momento no podía. No se puede. No se puede, por ahí no se puede, o vas a trabajar, o vas a hacer papeles, digamos. Y bueno, y así estamos. Ojalá, ojalá que salga, en algún momento va a salir. Bueno, tal vez esto sirva para ayudar, digamos, y hacer fuerza a que se pueda destrabar ese trámite. Bueno, hasta acá, Pablo, bueno, agradecerte mucho tu predisposición. Abrimos el micrófono, si les parece, si vienen algunas preguntas del chat, ya las hemos ido haciendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, bueno, alguna opinión, y quiere abrir el micrófono, bueno, está invitado, lo puede hacer. Tenemos un ratito más todavía para conversar, así que los invitamos a sumarse y comentarnos su pregunta o su comentario. Manuel Baldo, adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, felicitaciones por la charla, que estuvo muy buena. Yo trabajo en SENASA, acá en el Centro Regional de Buenos Aires Sur. Hay unos compañeros ahí que trabajan conmigo, Pablo y Miriam. Y nosotros empezamos a hacer un proyecto también para trabajar junto con los pescadores, porque vemos que la realidad que tienen ustedes están, a lo largo de toda la costa de Buenos Aires, tienen la misma problemática del tema de los permisos de pesca, los trámites ante prefectura, los costos. Y creemos que somos varios que estamos tratando de trabajar y destrabar toda esta situación con los pescadores artesanales, que se lo merecen, porque es una actividad que vale la pena que se mantenga en el tiempo. Y esa marginalidad que tienen hace que no se pueda continuar, con lo que decías vos, que las nuevas generaciones algunas veces no se enganchan con esa actividad, porque lamentablemente no tienen las posibilidades. Lo mismo que los recursos económicos como para mantener las embarcaciones y todos los equipos, que son bastante caros, lo mismo que los cursos que nombramos. Nosotros estamos trabajando, estamos tratando de trabajar, se nos complica un montón. Seguramente vamos a tratar de establecer algún contacto con ustedes como para ver de poder solucionar algunos de los problemas, pero bueno, este tipo de charlas sirve para poder tomar este contacto con las distintas instituciones y con los distintos pescadores como para poder juntarnos y tratar de resolverlo. Lamentablemente, por ahora no podemos prometer nada de algún cambio para mejora, pero por lo menos sí ofrecer nuestro compromiso como para poder solucionar, aunque sea una parte de estas problemáticas. Así que bueno, agradezco la charla con ustedes. Gracias Manuel por tu interlocución. Yo ahora, si quieren, les dejo el mail ahí por el chat, así podemos tener algún medio de contacto. Dale, buenísimo, gracias. Gracias. Sí, sí. Sí, ahí, bueno, agradecemos mucho a todos, muchos compañeros y compañeras de camino que sabemos que están vinculados de alguna manera a la pesca y a otras instituciones, a organizaciones que están trabajando mucho y hace mucho tiempo a favor de la pesca artesanal. Así que bueno, para nosotros es un gran apoyo que ustedes estén hoy participando de esta actividad. Nosotros desde el INTA, desde el Cambio Rural, bueno, con Pablo y el Grupo Villa del Mar, es una experiencia incipiente para el largo recorrido de muchos de ustedes que están acá. Les agradecemos no solamente por estar, sino también por todo lo que nos han vertido en estos años y que gracias al aporte de ustedes hemos podido desarrollar este trabajo acá en Villa del Mar. Sabemos que es un trabajo largo, bueno, Pablo lo sabe muy bien, de tanto tiempo que está renegando, por llamarlo de alguna manera, con lograr algunas cosas. Nosotros simplemente del Estado buscamos acompañar de la mano, como decía Manuel, de Senasa y de otras organizaciones e instituciones, los centros de rescate, bueno, un sinnúmero de instituciones que en buena hora nos podamos coordinar para trabajar a favor de estos pescadores que tienen un esfuerzo enorme día a día. Así que bueno, si no hay más intervenciones, Pablo, ah, acá Maite, que sabemos que es Pablo. Pablo, adelante. Creo que la última intervención en esta computadora fue de mi hija, por eso hoy soy Maite. Buenos días, quiero, bueno, primero que nada, felicitarlos, alentarlos. El trabajo de Pablo lo conozco, él lo sabe, nos conocimos personalmente y presentó una vez un trabajo cuando yo estaba en la oficina de pesca de Senasa, a partir de ahí prendió el bichito y seguimos comunicándonos, luego con distintos compañeros, con diferentes líneas de trabajo, como con Miriam, como con Manuel, con Fabricio, que está presente también de Agricultura Familiar, se está trabajando fuertemente. Los chicos que nombré, Manuel y Miriam, están trabajando muy bien en Mar de Plata, en Buenos Aires Sur, que es la cabecera de nuestra regional. Nosotros estamos trabajando desde Central, muy fuertemente hacemos reuniones con Prefectura a nivel nacional, eso costó mucho, lo quiero destacar, porque costó mucho lograr hacer una mesa de trabajo permanente para sentarnos con Prefectura, pero a nivel nacional costó muchísimo lograr los interlocutores, hoy los tenemos, no es fácil, no es fácil, se piensa muy fácil desde afuera, es porque cuando se entra en el trabajo son estructuras muy rígidas y con lineamientos muy duros en cuanto a las leyes, digamos, que aplican, y lograr algún cambio favorable o algún cambio de lo que nosotros pedimos hay que argumentarlo muy bien y bueno, y se logran algunos pasitos, no los pasos que querríamos, pero estamos permanentemente haciéndole esfuerzo con Prefectura, que es una. También hay que destacar que si alguno de los presentes no lo sabe, igual han trabajado también los compañeros que nombré, todos hemos colaborado en algún granito de arena, está en el Congreso, ingresó para su tratamiento la Ley Nacional de Pesca Artesanal, eso es muy importante, es la Ley Nacional de Pesca Artesanal Marítima y Continental, o sea que se va también, ahí incluye lo fluvial. Esto es muy importante porque nos da, si bien no va a ser una Biblia, sí va a ser una ley marco, y como decimos, una ley marco abarca y es muy buena para empezar a potenciar después algunos cambios con las provincias, porque sabemos que el recurso, no los quiero aburrir con esto, pero el recurso, cada provincia maneja su recurso y administra su recurso. Entonces, esta ley es abarcativa, es una ley marco y bueno, después tenemos que empezar todo el mundo a reunirse, cada uno desde su lugarcito, a reunirse con las provincias para lograr cambios. Hay provincias que están más avanzadas como Entre Ríos, hay otras que están más atrasadas, como la nuestra, como Buenos Aires, pero bueno, hay que trabajar y por eso son muchas las cosas que hay que hacer. Se trabaja desde lo más visible hasta lo más invisible que también después va a impactar. O sea, las leyes, la libreta, la seguridad, justamente con Prefectura, la seguridad en las navegaciones, son inflexibles y nosotros lo entendemos, porque nosotros le marcamos que los compañeros queremos que trabajen, queremos que lleguen, queremos que salgan y queremos que vuelvan, porque tienen familia, como lo hablaban. Entonces, la seguridad para nosotros es fundamental, pero también queremos encadenar todo lo otro para que puedan trabajar y esto lo que hace es visibilizarlos y es lo que estamos tratando de visibilizarlos en todos lados, para que la gente sepa lo que es la pesca artesanal y que es una realidad que existe. Nada más sepan que están acompañados y que estamos todos trabajando desde diferentes lugares, pero muy fuerte, en silencio, pero muy fuerte. Bueno, cerramos, ¿vale? Quieren cerrar ustedes desde ahí. Yo solamente recordarles, bueno, agradecerles como lo hicimos recién, recordarles que la charla queda grabada en el canal de YouTube de Linta Bordenave para que la puedan volver a ver y para que puedan, si quieren, compartirla con otras personas que no pudieran estar. Y bueno, nuevamente agradecerles, recordarles que es un ciclo de todos los jueves, nueve y media de la mañana, con distintos temas técnicos de Linta y compañeros de Linta Bordenave. Para nosotros, participar de este ciclo con la actividad de pesca artesanal es la verdad un logro y es muy interesante jugándolo en este escenario. Así que bueno, me callo y dejo a Pablo y a Vale que se despidan directamente de Villa del Mar. Muchas gracias a todos por conectarse, la verdad que estoy muy agradecida a la oportunidad que me ha dado Cambio Rural de poder formalizar y darle viabilidad. Bueno, no sé, tengo esta pasión desde chiquitita de ayudar a los pescadores artesanales. Así que, gracias. Bueno, gracias. Yo también quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados y agradecer a Linta, a Cambio Rural, a vos, Pablo, Fenómeno, y a Vendéria y Alcaldar. Siempre están con nosotros, siempre ayudándonos. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias.